S.L.I.P.E. Alejandro, controlando todo el contrabando Entro ladrando, como un perro africano El beat como una cacua, 47 ta sonando Las mujeres bailando hasta abajo, menejando Un perreo duro, les estamos dando Demostrando, como estamos sonando Por el barrio bajo, controlando el comando Estamos en el mambo, tomando una fría con los pagos Cuanto suena el alejandro, las mujeres hasta abajo Ya le están dando, estamos puro maleanteo A las minas yo les hago venil, solo cuando muevo un dedo Puro perreo, los jefes del maleanteo Puro perreo, conocimiento tenemos por lo que hacemos Demasiado bien, por los boliches estaremos sonando al cien por cien Vos no podés hacerlo como yo, los hago de bien Tengo mucha fluidez, bailando este flequen Rosando los cuerpos como deben ser Así se hace esto, men Producción de Freddy DJ Mario Ferreira Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón M6J DJ Mario Ferreira No hay coca, papi No hay coca, papi No hay coca, papi Quebildos Coca de Rosando De除 clas, buco Aronense Gracias.